El alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes, presentó al cabildo de su municipio una solicitud de licencia para separarse de su cargo por un lapso de hasta 60 días. Esto en aras de abonar, buscar una solución al conflicto político, como ya lo he mencionado en reiteradas ocasiones, yo quiero ser parte de las soluciones, no ser parte de los problemas, quiero ayudarle al comisionado, el comisionado Castillo cree que esta es una forma de abonar y yo estoy en la mayor disposición de hacerlo, no me aferro de ninguna manera al cargo. En entrevista del alcalde, que se vio obligado a salir de su municipio desde el pasado 15 de mayo, tras recibir amenazas de muerte, aseguró que no negoció con nadie su salida, pero se lamentó que en Michoacán las decisiones se tomen en base a la determinación de los autodefensas. ¿Aquí quienes no apoyan autodefensas serán entonces? Pues eso parece que es la señal, ¿no? Me imagino que está apoyando a quienes les están ayudando a hacer lo que se está haciendo en la región, es una estrategia, yo creo que lo que debemos hacer todos es ayudarles. Valencia Reyes dijo que seguirá siendo priista y no reniega de su filiación, a pesar de que no recibió el apoyo de la dirigencia de su partido, ni del coordinador de los alcaldes. Soy muy respetuoso de mi partido, yo seguiré siendo priista hasta el último momento, ahí me formé, ahí crecí, inicié en el 94 en la campaña de Manuel Antunes a la presidencia y de Víctor Tinoco al gobierno del estado. Mal haría yo en renegar de mi partido, podría renegar de algunas personas, pero jamás de mi partido. Guillermo Valencia recalcó que no regresará a Tepalcatepec, porque además de que es una zona de conflicto entre dos cárteles delictivos, donde él estuvo presente, sigue temiendo por su vida, a pesar de que los dirigentes de los autodefensas señalaron que no tienen nada en su contra. Yo no regresaría porque, pues ahí andan los que me amenazaron, andan armados. No, 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 de ninguna manera. Yo no entiendo si el problema no es contra nosotros, entonces ¿por qué no nos dejan hacer nuestro trabajo? O sea, si el problema no es contra nosotros, si no tienen nada contra mí, pues ¿por qué no dejarme cumplir lo que gané en un proceso electoral, en un proceso constitucional? Guillermo Valencia entregó la licencia al cabildo de Tepalcatepec la madrugada de este jueves. Su vigencia comienza a partir de que obtenga una respuesta. Por ley quedará al frente de la alcaldía la síndico María Candelaria Sánchez Vega. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.